¿Qué es el sistema de ordeño voluntario? Esto que está acá es lo que llamamos el sistema de ordeño voluntario, o BMS, con su sigla en inglés. Comúnmente se le llama robot de ordeña. Esta máquina lo que hace es que tiene una puerta que se va a abrir, entra la vaca, la vaca lleva un chip electrónico, se identifica qué vaca es, la información va a un computador que le va a indicar qué debe hacer con este animal, por delante le va a secar un comedero donde le entrega el balanceado, luego el brazo robótico va con una copa de ordeño a lavar, limpiar y secar cada pezón uno por uno, después de eso coloca las pezoneras individuales como se ve ahí, una pezonera por cada cuarto y cada leche de cada cuarto se ordeña en forma independiente, y se colecta allá abajo en un recipiente final que está detrás de esa tapa. Cada leche de cada cuarto se mide en su producción, cuánta leche dio por cuarto, mide conductividad eléctrica por cuarto para ver si es que hay un caso mastitis, y si es que hay un cuarto positivo se toma una muestra y se hace una medición electrónica en línea para ver cuántas células somáticas hay en base a eso de determinar si hay un caso de mastitis o no. Esta tecnología se desarrolló hace ya más de 10 años principalmente para países de norte de Europa, donde son sistemas productivos más bien familiares, pequeños, donde el acceso a mano de obra es tremendamente complicado, entonces muchas veces el mismo dueño, su señora, sus hijos, se tienen que turnar para ir haciendo las labores de ordeño, lo cual nos deja amarrados tener que estar siempre en su lechería de lunes a domingo, levantándose de la mañana, cuatro de la mañana, ordeñando la tarde, cuando ponen un BMS que hace toda la labor de ordeño solo, por sí solo, se liberan de esa función. Y por eso esta tecnología empezó a ser cada vez más frecuente en esos países. Posteriormente, ya lo estamos aplicando en otros tipos de realidades, con otros sistemas productivos, ya hay instalaciones en Nueva Zelanda, en Australia, en Estados Unidos, con rebaños más grandes, donde se ha buscado la forma de aplicar esta tecnología, pero tratando de atender más vacas. Y así mismo es como se lanzó el año pasado, en Delaval lanzamos una sala rotativa, donde se le aplica también la tecnología robot, para que el ordeño sea absolutamente automático, sin intervención humana, pero para poder atender rebaños de mucho más volumen. La vaca ingresa por voluntad propia, cuando ella siente la necesidad de ordeñarse, va a entrar. Le ponemos como un motivador el que además se va a alimentar ahí. Y normalmente se instala después de la salida una puerta selectora, de tal forma que si hay unas vacas que entran con demasiada frecuencia, mucho más de lo que nosotros queremos, y con eso se le va quitando la oportunidad a otras vacas de entrar, esas vacas se pueden separar, que vayan hacia otro sector, donde por un tiempo no pueden volver a entrar a la máquina, y así todas las vacas van teniendo acceso a ordeñarse cuando ellas quieren. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!